Bueno, mis amigos, aquí está la secretaria de la Gobernación, Noelia García, secretaria, bienvenida. Saludos. Saludos, buenas noches a todos. Y también está la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, secretaria, bienvenida. Saludos, un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias. Bueno, secretaria, vamos a coger ese tema, el tema de recursos naturales y poco a poco nos vamos moviendo rapidito a todos los demás. Bueno, en la última vista que hubo en la Cámara, básicamente todo el mundo destacó las inseguraridades, la crisis del departamento, la falta de recursos, la falta de personal. Ahí hubo gente que lloró, ahí hubo gente que marcó. La directora de la Reserva planteó que todo el mundo tenía culpas allí. Entonces la pregunta es qué han hecho ustedes o qué van a hacer con el Departamento de Recursos Naturales para ponerlo en su trabajo. Y segundo, qué va a pasar con Bahía Jovo, si ha habido algo nuevo. La ausencia de ejecución por parte del gobierno fue una realidad. Dejó de serla cuando empezamos. Es evidente, es una realidad. Fue una realidad, fue evidente y dejó de serlo cuando tomamos control. La realidad es que el Departamento de Recursos Naturales por años ha sido, ¿verdad? Ha tenido unos recortes de presupuesto significativos. El gobernador lo ha reconocido, no solamente se ha aumentado su presupuesto, sino que después de más de 10 años ahora viene una nueva academia de vigilantes con 200 vigilantes adicionales para ayudarnos a proteger lo que son nuestros recursos naturales. El gobierno en general viene de una situación económica precaria, pero estamos comenzando y el gobernador está allegando más fondos a las agencias para que podamos ejecutar lo que está escrito. Pero este planteamiento que todo el mundo marca a la división legal, secretaria. Usted me imagino que sacó a todos los empleados de la división legal y usted trajo a gente nueva allí porque básicamente todo el mundo plantea que esa división no hace absolutamente nada. Y los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales plantearon y señalaron directamente que habían presentado todas las querellas sobre ese tema y allí no se hizo nada. ¿Usted sigue teniendo esa misma gente allí? Mira, ciertamente eso salió a relucir en las vistas. Fueron citados personales del cuerpo de vigilantes y fue citado también personales de la división legal. Cada uno tiene sus roles. Yo estoy convencida que el departamento tiene no solamente grandes seres humanos, sino grandes profesionales. Cada uno tiene sus diferentes roles. Sí se están tomando las medidas para no solamente la división legal ni el cuerpo de vigilantes, sino para que todas las determinaciones y acciones administrativas dentro del departamento sean mejores y más eficientes. Secretaria, ¿qué acción contundente usted ha tomado en relación a lo que salió a relucir en las vistas públicas? Por ejemplo, ¿la comisionada Ronda sigue en su posición? La comisionada Ronda al día de hoy continúa en su posición. ¿Qué acción contundente usted ha tomado con todo aquello que ha salido a la luz pública? Ninguna. ¿Siguen todos en su posición? Es que tenemos que tener en cuenta que hay alegaciones y especulaciones. La comisionada Ronda tendrá su oportunidad de decir, fue citada para la vista pública, para el miércoles, y ella tendrá su oportunidad de expresar su versión de los hechos. Pero más allá de la vista pública, ¿en la agencia? En la agencia, ciertamente, estamos investigando las alegaciones de todos los empleados. Ciertamente, nosotros tratamos el tema con seriedad, con celeridad, y no podemos especular, o es verdad, estar simplemente con lo que dice todo el mundo. En ese caso de la división legal, brevemente le pregunto, y le pregunto a la secretaria también, esta deuda que se negoció de 250 mil a 3 mil, que negociaron secretarios anteriores, cuando se negoció una deuda de esa naturaleza, yo pregunto, ¿el secretario del departamento la ve y le da el visto bueno, correcto? Bueno, ese es el trámite ordinario. Ajá, aquellas deudas que hubo y que se transó de 250 mil a 3 mil, que a todo el mundo le ha indignado. En las vistas salió a relucir, ¿verdad? Que no fue ni los pasados secretarios, que pasó por un secretario interino que había en su momento, se evaluaron, desconozco cuál fue el análisis mental. Pero ahí tiene que haber alguna inseguridad. Por eso, de la división legal, alguien. En la medida en que no hayan consecuencias, va a continuar las violaciones. Nos hemos movido agresivamente a inmediatamente identificar que no hay permisología para uso, cortar el servicio de agua. Ya Luma se está moviendo para cortar el servicio de agua. En lo que tiene que ver con la división legal, nuevamente, ¿qué acción está tomando el Departamento de Recursos Naturales? Obviamente no ha tomado ningún tipo de acción el gobierno. Bueno, para seguir sobre el asunto, ¿verdad? Ciertamente la división legal está trabajando. En las próximas semanas el pueblo verá que vamos a erradicar una demanda contundente. Pero, secretaria, ¿de qué es la demanda? Verás, serán muchos los procesos y no quisiera... Pero una demanda contra un privado, contra una... Contra muchas personas, contra... ¿Personas dentro de la agencia o fuera de la agencia? No, es una demanda civil. Vamos a comenzar con una demanda civil contra las personas que han estado... Bueno, me imagino que son unos que invasores. Y en este momento el Departamento de Justicia investiga violaciones de leyes ambientales, fraudes, utilización de segregación ilegal de parcelas y todo eso va a ser encaminado. Yo entiendo todo eso y entiendo lo que usted dice, secretaria, de que hay unos debidos procesos y hay que respetar unos derechos. Por supuesto que lo entiendo y lo defiendo. Sin embargo, me parece a mí, con mucho respeto, que usted tiene un problema mayor, que es que los vigilantes, que son el corazón de esa agencia, están diciendo públicamente, mi trabajo no se respeta, mi trabajo lo echan por la borda. Nosotros estamos en el fil, no estamos en un escritorio con aire acondicionado, nosotros estamos allí y nuestro trabajo no le hacen caso. Creo que eso es un problema que es de confianza y es de desmoralización para ellos. Y estoy totalmente convencida en que estamos tomando las acciones afirmativas para cambiar ese sentir de todo. Usted reconoce que ese es el sentir popular de los vigilantes. Bueno, he escuchado, no voy a mentir que he escuchado lo que he sentido, me he reunido con muchos de los vigilantes, soy una persona de puertas abiertas, así que los vigilantes saben que han tenido acceso a mí, de que hemos venido haciendo cambios en los veintipico de días que llevo sentada en la silla como interina y vamos a seguir haciendo cambios. Ok, tengo que hacer una corta pausa, voy a regresar con más preguntas de este tema y de otro. Voy con Yailin a adelantar los temas porque ya veo por ahí a una tropa grande de populares por ahí listos para batallar. Vengo rápido, pero Yailin adelanta por ahí los temas. Así es, Ferdinand, y es que sigue la pugna en el PPD y se dicen de todo. En Minutos hablamos con el excandidato a la gobernación, Charlie Delgado. Con esto y más regresamos aquí en Jugando Pelota Dura.